Música Llegamos al contenido 3.10 desplazamientos verticales de las funciones trigonométricas para segundo año de bacherato Recuerda, este es el video de la segunda parte donde vamos a resolver esos cuatro problemas Ya que resolvimos el pre-saber en un video anterior Siempre te invito a que realices y veas el pre-saber Así que te dejo el link y vamos a trabajar con el desplazamiento vertical de las funciones trigonométricas, los problemas Grafica las siguientes funciones en el intervalo de 0 a 360 grados utilizando los desplazamientos Bien, como estamos hablando acá de los desplazamientos verticales de la función seno y de la función coseno Bien, entonces recordando que el valor de K, es decir, esta constante que tú observas acá Me va a indicar a mí el desplazamiento de forma vertical Fíjate, tenemos los ejercicios La función coseno del ángulo más 1 Seno del ángulo más 2, coseno del ángulo menos 2 y seno del ángulo menos 3 Tengo acá la función ya graficada, la función coseno del ángulo La función seno del ángulo, la función coseno del ángulo y la función seno del ángulo Fíjate bien, para cada uno de ellos Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Sencillamente, si obtenemos el coseno de cada ángulo A ese resultado le vamos a sumar 1 ¿Estamos? Fíjate Por ejemplo En este caso, la función toma esta amplitud, ¿verdad? Y la periodicidad Entonces, fíjate El coseno de 0 grados sería K El coseno de 0 grados es 1, ¿verdad? Entonces, le sumamos 1 1 más 1 es 2 Entonces, el coseno del ángulo 0 más 1 es 2 Luego, el coseno de 90 grados es 0 Más 1 es 1 Coseno de 180 grados es menos 1 Más 1 es el valor de 0 Luego, el coseno de 270 es 0 Más 1 es 1 Vamos acá Y, finalmente El coseno de 360 es 1 Más 1 es 2 Entonces, vamos a graficar En este instante Veamos acá Y tenemos Esta gráfica Fíjate En como Parte Acá Viene acá Y viene Y toma este rumbo por acá ¿Ya? Vamos a ver por acá Y ahí está Lo que es la función Y Coseno del ángulo Más 1 Si tú te fijas Ahí está El desplazamiento Vertical Una unidad Hacia arriba Ahí está La gráfica Vamos al siguiente caso Y es la función Seno del ángulo Más 2 Ya tenemos Prácticamente La función Seno del ángulo ¿Estamos? Ok Si tú realizas Prácticamente Obtienes El seno De 0 grados Si lo realizas acá Lo puedes hacer con la calculadora El seno De 0 grados Es 0 ¿Verdad? Entonces Le sumas 2 ¿Qué te da? Sería 2 Y aquí sería el punto Entonces parte Ahí la gráfica Luego Como ya Sabemos Que Esto me va a indicar El desplazamiento Vertical Hacia arriba Porque es positivo Entonces solo tomamos El punto Por acá Y acá viene El desplazamiento ¿Ya? Ya conocemos Esa parte Luego Viene acá Sería acá El punto Luego Veamos 270 Menos 1 1 Y 2 Sería acá En el valor De 1 360 En 0 Quedaría acá Prácticamente En el Valor De 2 ¿Estamos? Bien Vamos entonces a graficar Veamos Toma este rumbo Esta gráfica Mira Luego va por acá Y termina acá Acá Hay dos desplazamientos Hacia Hacia arriba Aquí está ¿Ya? Y esta sería ya la función Seno Del ángulo Teta Más 2 Ahí están Las dos gráficas Literal A Y literal B Para el siguiente caso Ya tenemos el coseno Del ángulo Entonces En el literal se dice Menos 2 La constante Entonces Cada punto Hacemos un desplazamiento Vertical Dos unidades Hacia abajo Mira 1 2 Parte de acá Luego 1 2 Acá sería 1 2 Menos 3 Luego acá Sería en el Menos 2 Y Acá Sería en el Menos 1 ¿Ya? Vamos entonces A graficar Y toma Este rumbo La gráfica ¿Ya? Entonces El desplazamiento Vertical Hacia abajo Dos unidades ¿Bien? Y Sería el Coseno Del ángulo Teta Menos 2 Y por último Vamos con el seno Del ángulo Teta Menos 3 Entonces Partimos De acá Luego 90 Menos 1 Sería 1 2 3 Desplazamientos Hacia abajo Luego acá Sería 3 Desplazamientos Hacia abajo Acá Y acá Sería en Menos 4 Acá Más o menos Luego 360 Sería en 3 Desplazamientos Hacia abajo ¿Ok? Bien Vamos entonces A graficar Y tomaría Este rumbo ¿Ya? Y Vemos 3 unidades Hacia abajo Y Seno Del ángulo Teta Menos 3 Ahí Prácticamente Nos quedaría Lo que es El Gráfico Respectivo ¿Si? Ok Vamos a A darle un pequeño Enfoque Por ahí ¿Si?